Bueno, voy a enseñarles cómo van a realizar su tarea, su actividad final de inglés. Vamos a entrar a su grado. Luego se viene en esta parte que dice trabajo en clase. Vamos a esperar que nos cargue. Y como pueden ver, aquí van a aparecer todas las actividades, todos los trabajos que les ha asignado su maestro. Pero no entiendo por qué no sale, pero vamos a probar de nuevo. No sale, vamos a refrescar esto. Tendría que salir, pero no sé por qué. Ahí está, tercer trimestre. Y aquí está. Dice actividad final de inglés. La vamos a dar clic ahí. Luego le voy a dar clic donde dice ver tarea. Y aquí está. Así como tal como les aparece acá, les va a salir. Vamos a darle acá donde dice actividad final de inglés. Media vez se nos abra. Vamos a crear una copia. ¿Cómo voy a crear una copia? Profe, bueno, me voy a venir para esta parte de acá donde dice archivo. Y luego bajo hacia donde dice crear una copia. Y luego le voy a dar donde dice toda la presentación. Luego aquí me dice que ponga un nombre. Voy a dejarlo tal y como está. Y le doy crear copia. Y aquí tenemos la copia, ¿ya? Esto es como que yo le haya sacado una copia. He ido a un fotocopiador y he sacado una copia de el trabajo de todas las páginas, ¿verdad? Vamos con las indicaciones. Dice, escribe la pregunta de cuánto vale cada artículo para luego contestar dicha pregunta. Con el precio en letras vea el ejemplo. Ejemplo de la pregunta. Aquí está el ejemplo de la pregunta. Dice, how much is the broom? La respuesta, ¿cuánto vale la escoba? En este caso es, yo he puesto el ejemplo de la respuesta. Aquí ustedes lo que van a colocar es la cantidad en números. Y van a colocar la respuesta en letras. Por ejemplo, 104 dólares vale esta escoba. Acuérdense que esto solo es un ejemplo, ¿verdad? Y aquí está la cantidad en números. 104, así se dice 104 en inglés. Bueno, ahora nos vamos a la página número 2. En la página número 2 van a encontrar un montón de artículos de la casa, ¿verdad? Con su precio. Está una licuadora que vale 203, una refrigeradora que vale 549, una televisión, bueno, etc. En la página 3 también van a encontrar otros artículos. Un acuario que vale 865, una alfombra que vale 775, un sillón que vale 433, etc. Bueno, ¿qué es lo que van a hacer ustedes acá? Ahora, se van a venir y voy a tomar de ejemplo la televisión, ¿verdad? Que vale 672. Tengo que copiar la pregunta. En la página número 4, aquí dice, escriba la pregunta en inglés. Si nos venimos por acá, ustedes se fijan que aquí está el ejemplo, el de rojo. ¿Qué es lo que va a cambiar en la pregunta? Solamente lo que está en este cuadrito, ¿ve? En este cuadrito gris. Eso es lo que va a ir cambiando. Entonces, yo voy a copiar esto hasta aquí. Lo copio y me voy a venir a la página 4 y donde dice la pregunta, escribe la pregunta en inglés. Entonces, aquí tienen que ir enumerando a ustedes porque son 49 preguntas con su respuesta. Pongo número 1 y luego voy a pegar lo que es la pregunta. Amaches de, voy a hacer el primero, mixer grinder, este, ¿verdad? Que es una licuadora. Me vengo para acá y lo que pueden hacer ustedes es tomarle una foto a las imágenes. Para que no estén ir y ir, ¿verdad? Igual, si no saben, pueden buscar en internet qué significa mixer. ¿Mixer qué? Aquí está mixer grinder. Vamos a ver. Yo no sé qué significa eso, pues lo busco en un diccionario, ¿verdad? Mixer grinder. Y ahí me va a salir que es una amoladora, dice, ¿verdad? Pero en pocas palabras es una licuadora. Es una licuadora. Bueno. Volvemos al ejemplo acá. Aquí está. How much is the mixer grinder? Escribe la respuesta en español. La pregunta, perdón. Voy a borrar esto acá. Y recuerden que tienen que colocar los signos de interrogación. Aquí sería, ¿cuánto vale la licuadora? Cierro el signo. Ahora sí, me regreso a la imagen. Y aquí dice que vale 203 dólares. Me vengo hacia acá y escribe la respuesta en inglés. Voy a borrar esto. Y vamos a colocar el signo de dólar. El signo de dólar prácticamente está en el número 4. Y ahí voy a colocar, ¿cuánto dijimos? ¿Cuánto vale? 203. Muy bien. Aquí voy a colocar 203. Ahora tengo que colocar en letras, ¿verdad? Primero coloco el precio en números. Ahora en letras. Para eso voy a compartir una página que se llama conversor numérico en inglés de cifras a letras. Acá voy a colocar 203. Y le voy a dar, dice, a su vez, este número en inglés. Y en la parte de abajo nos va a salir. Y así se diría 203. 203. Esto yo lo puedo copiar. Lo copio. Me vengo a la actividad. No, esta no es. Me vengo a la actividad acá. Y le doy pegar, ¿verdad? Y ahí está. Y ahí está. 203. Si ustedes ven que les aparece, este, así, palabras con, de color rojo, significa que están mal escritas. Vamos a hacer clic derecho. Y ahí sería la forma correcta. Esa sería la número 1. Voy a hacer otro ejemplo para que vean cómo sería la número 2. ¿Ve? Voy a copiar de nuevo esto. Esto no va a cambiar. Lo que va a ir cambiando es lo que está en el cuadrito gris. Con clic derecho, copiar. Vengo para acá. Y luego le voy a dar al número 2. Escribo número 2. Recuerden que tienen que ir enumerando. Luego me voy a venir acá donde dice Refrigerator. Eso voy a colocar acá. Refrigerator. ¿Qué es Refrigerator? Cierro el signo de interrogación porque es pregunta, ¿verdad? Y luego voy a colocar la pregunta en español. Siempre teniendo el cuidado de, tengo que borrar esto, de colocar los signos de interrogación. Sería cuánto vale la refrigeradora. Cerramos el signo. Y ahora hay que colocar la cantidad. ¿Cuánto vale la cantidad? La cantidad vale 500, 549. Entonces, acá, aquí está. Colocamos el número 549. Ahora vamos a poner en letras. Como les recuerdo, les voy a dejar una página donde ustedes van a poder escribir el número. El número. Y les va a dar las letras, que es lo que necesito que pongan ahí. Ahí está, 549. Damos clic acá. Y aquí nos aparece, 549. Así como está aquí, lo selecciono. Clic derecho, copiar. Luego me voy a donde estoy. Le doy 549. Y así sucesivamente hasta que terminen las 49. Y 9. Bueno. Eso sería todo. Ahora voy a enseñarles cómo la van a enviar. Van a tener que darle acá donde dice agregar. Y luego donde dice Google Drive. Y luego vamos a esperar que nos cargue. Que nos cargue, que nos cargue el archivo. Vamos a esperar que nos cargue. Y esta sería donde dice copia de actividad de inglés. La selecciono. Le doy agregar. Ahí se está agregando. Luego le vamos a dar en entregar. Nos va a aparecer esto de nuevo. Le doy entregar. Y eso sería todo. Ya está su tarea entregada. Gracias.